Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciabelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Música Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que digan que digan que digan que digan que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Médico lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias por ver el video.